Oye, no seas injusto. Si me has perdido a mí es precisamente porque no consigues comprenderme. ¿Y qué tengo que comprender? ¿Que prefieras hablar con un desconocido antes que conmigo? Pues sí, por ejemplo. Y si no puedes ayudarme en este dolor, Manuel, a lo mejor sí que es mejor que te vayas. ¿Y qué es ayudarte? ¿Qué es comprenderte, Emma? ¿Quedarme en una esquina como un mueble antiguo? Porque entonces prefiero no hacerlo. Bueno, pues perfecto. Pues no. Es que eres incapaz de tragarte tu orgullo, Emma. No es orgullo. Es dolor. ¿Y tú me vas a hablar a mí de dolor? Han matado a mi hermana. Han metido a mi madre en la cárcel. Mi familia se ha desintegrado. He perdido a mi hija. Y también te estoy perdiendo a ti. ¿Qué lecciones me vas a dar tú a mí de dolor? No lo pretendía. Tenía pensado preguntarte si aún me sigues queriendo. No, pero tranquila. No lo voy a hacer. Yo prefiero creer que sí. Pero que no te atreves a reconocerlo. Manuel, nada de esto es como esperado. Eso no te da derecho a dejar de lado a la gente que te quiere. Mira, yo no estoy bien. Y tú no eres feliz a mi lado. Es que no le des la vuelta a la tortilla. Porque yo he sido muy feliz solo por poder pasar el duelo contigo. Pero es que estos silencios tuyos es que me están matando. Y si me merezco algo en esta vida es vivir. Me voy ya de casa. No me gustaría ser yo que le dijese a tu padre y a tu tía que me he ido y tú no has intentado evitarlo. Ya sabes dónde encontrarme.